Queridos amigos de FM La Paz, ha sido un honor ser parte de sus vidas estos 30 años. El 31 de julio cerraremos un ciclo de la mejor música y programas de FM La Paz, que podrán seguir escuchando a través de Estrella 97. Estamos muy agradecidos por su preferencia y fidelidad. Fuimos y quedaremos por siempre como la mejor radio adulto contemporáneo. FM La Paz 96.7 Yo me siento muy emocionada. Realmente es un tiempo muy emotivo para todos los que formamos la familia de FM La Paz. Y no familia porque 30 años de trabajar juntos, han formado lazos muy fuertes. Vimos un trabajo muy lindo y este lazo tan fuerte se ha reflejado en las opiniones y en el pedido de la gente que la Paz nos hiciera. Yo les quiero muy agradecidos. Yo les siento muy emocionada del cariño y de verdad que es un compromiso como dueño de la radio y el personal de la radio también de batallar para que esta radio no se caiga. Tal vez, como decía, no salgamos en una frecuencia de FM, pero hay otras plataformas en las que la radio va a seguir acompañando a su audiencia, va a seguir brindando lo mejor de la música adulto contemporánea y de lo mejor de los clásicos. Y como siempre, no hay problema, más música, menos palabras, la mejor de la adulto contemporánea. ¡Gracias!